El Prime Access de Baruch Prime ya ha sido oficialmente anunciado para este 14 de diciembre así que me ha parecido prudente subirles este video ya tradicional para darle mis mejores consejos de cara a que puedan optimizar el tiempo de farmeo, o sea que lo puedan conseguir lo más rápido posible para venderlo a un muy buen precio. Así que atentos a esto que vamos a estar hablando a continuación. Dicho esto, ¡comenzamos! Ah, como les he dicho entonces, el Prime Access de Baruch Prime llega este 14 de diciembre y además del Warframe vendrá acompañado con la Cobra y Crane Prime, las Afuris Prime, Glifos Exclusivos, la Ciandana Asila Prime, el Efímero Vaditum Prime y potenciadores de 90 días de afinidad y recursos dobles. Recuerden que todo esto se puede comprar por dinero real, pero también hay incluso objetos como el Warframe y las armas que los podremos simplemente farmear para que todo sea o nos salga totalmente gratis. Así que para esto, segundo que les acabo de mencionar es que van los consejos. Lo primero es que se garanticen tener al full, al máximo, sus puntos de sindicato. Recuerden que los puntos de sindicato nos van a servir para comprar reliquias. Obviamente nos saldrán de forma aleatoria, pero más de alguna nos va seguramente a caer que tenga que ver con el nuevo Prime Access. Para esto, ya saben que podremos conseguir puntos de sindicato haciendo precisamente las misiones de sindicato. Aquí también tendrán la opción de buscar los emblemas para posteriormente canjearlos por mismos puntos de sindicato en cualquiera de los repetidores del juego. Pueden tener activos 3 y hasta 4 sindicatos. Lo segundo, o el segundo consejo que les puedo dar, es con respecto al tema de las esencias de acero. Obviamente, yo voy a ser bien honesto en esto, yo ya no hago canje de esencias de acero por reliquias porque tengo muy mala suerte. Sin embargo, alguno de ustedes seguro va a tener mejor suerte que yo y van a poder canjear sus esencias de acero por reliquias y a alguno les va a caer una buena cantidad de estas reliquias nuevas del Prime Access. ¿Cómo se consiguen las esencias de acero? Pues haciendo las incursiones de acero o cualquiera de las misiones que estén en este modo de juego. Un modo de juego que se consigue siempre y cuando hayan desbloqueado o hecho todos los nodos del juego por primera vez. Van donde te ching a cualquier repetidor y pues ya les activará este que es el considerado modo difícil de Warframe. Recuerden aquí que las esencias de acero pues básicamente se pueden canjear para algunas otras cosas. Es por eso que yo no priorizo cambiarlas por reliquias, pero se los dejo también establecidos para que sepan que esto es posible. El tercer consejo que les doy y en esto pónganse mucha mente es el tema de tener a full tus vestigios. Los vestigios recuerden que se pueden conseguir haciendo misiones más bien de fisuras del vacío o también misiones de tormentas del vacío, etcétera, etcétera. Bueno, la cantidad de estos vestigios estará vinculado obviamente a nuestro rango de maestría y recuerden que por misión se pueden sacar entre 6 a 30 vestigios. Eso sí, si cuentan con un potenciador de recursos dobles pues mucho mejor ya que sacarán el doble de estas cantidades que les he mencionado. Una de las cosas también a tomar en cuenta es que una vez que ya tengan sus reliquias, que ya tengan sus vestigios el mismo día que salga el Primaxe busquen escuadrones comunes. ¿Qué quiero decir con esto? Pues gente que vaya a farmear lo mismo que ustedes o sea, la misma parte que andan buscando y además que la refinen de acuerdo a la dificultad que tenga el drop de caída. ¿Qué quiero decir? Que si van a buscar la parte más difícil pues entonces los cuatro miembros del escuadrón lleven la misma reliquia refinada a radiante ya que esto les va a aumentar muchísimo la posibilidad de que les caiga. Es un tema siempre de suerte. Obvio, conozco a muchos que el escuadrón solo lleva una reliquia y cae. Pero la mejor forma o la más recomendada es la que les estoy mencionando. Cuatro jugadores que vayan por la misma parte y lleven la misma reliquia refinada de acuerdo a lo que están queriendo farmear. Y por último y no menos importante es que tengan en cuenta que todas las partes prime o todos los waterfrains prime y armas prime siempre van a requerir de dos cosas fundamentales en cuanto a recursos. Por un lado créditos no son muchos pero tengo que mencionarlo y también la célula orokin que tampoco es que sean en cantidades industriales pero tengo que mencionarlo porque he conocido muchísimos jugadores que una vez que consiguen todas las partes se dan cuenta de que no tienen o créditos o no tienen célula orokin así que aprovechen hoy y mañana para farmear todo esto que les estoy diciendo para que así una vez que consigan los planos pues si deciden que los van a construir para ustedes mismos pues entonces no se demoren. Claro pues también sigan estos consejos si es que quieren hacerse de mucho platino porque recuerden que normalmente los waterfrains y las armas las primeras horas el primer día se suele vender hasta en cantidades exorbitantes. Eso es lo que tenía que compartirles el día de hoy. Espero que sigan mis consejos. Déjenme algún otro consejo que ustedes conozcan ahí en los comentarios y además les recuerdo que ya estoy totalmente en vivo ahora mismo estoy en vivo en mi canal de Twitch así que me pueden ir a acompañar perfectamente porque ya los estoy esperando y esto les sirve también para ir acumulando puntos del canal desde ya porque seguramente tendremos un sorteo de un Prime Access completito de Baruch Prime esto cortesía por supuesto del programa de creadores de contenido oficial de Warframe ya los estoy esperando vayan, 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 vayan les deseo un feliz día cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!